Hola y bienvenidos al unboxing de estos 3 huevos de Aliens de Mega Construct Los cuales compre en la tienda Walmart por un precio de $39 Cabe resaltar que estaban en liquidación Su precio normal es de aproximadamente $200, $210, $230 si no me equivoco La colección consta de 6 Aliens distintos Son de colores en este caso, blanco, negro, azul, una especie de verde metálico, café y un rojo-naranja que parece ser traslúcido Creo que es todo lo relevante en sí Vienen con algunos accesorios pero en sí no sé qué son Entonces veamos qué tal está la colección Cabe resaltar que al ser un juguete de estilo misterioso Pues no sabes qué es lo que te va a tocar, no sabes de qué color te va a salir el Alien Pero en este caso, según yo, hay una forma muy sencilla de identificar el contenido Como podrán observar en la parte de abajo, déjenme cambiar el brillo de mi cámara En la parte de abajo pueden identificar un código Este en sí lo importante es la terminación que es 94 Este según yo es el que nos indica cuál color de Alien nos va a tocar Así que veamos si tengo razón Ya tengo aquí el huevo sin el plástico, así que veamos qué es el que trae Oh vaya, vienen dentro de otro plástico, en este caso vienen con algo de slime Pero ahí se alcanza a apreciar, es el Alien de color blanco Y el otro se ve como gris o no sé qué color sea Creo que aquí en el instructivo viene, sí, así es Sí, es un tipo, un Alien color gris Y creo que el otro, aquí están Son los dos que vienen en este huevo, en el terminación 94 El blanco y este vamos a decir que es un color gris Entonces déjenme abrir todos los huevos para ver el contenido de cada uno Y ver si sí me salen distintos Voy a pasar ahora con el huevo con la terminación 96 Hay que ver cuál sale de este Bueno, ya tengo aquí el huevo con la terminación 96 sin el plástico Vamos a ver cuál sale de este, espero que sea distinto Y sí, definitivamente es distinto Aquí tenemos el que es color rojo No, el slime es color rojo, naranja Entonces el Alien que nos tocó es precisamente el rojo Y el otro es el naranja El rojo parece ser traslúcido Y el otro que es un color naranja Aunque según yo era café, ¿no? Bueno, no estoy seguro, estoy algo confundido Ahorita que los mire directamente sabré bien los colores Pero aquí están, sí son distintos Entonces, obviamente los últimos dos serán también los colores faltantes Dejen, les retiro el plástico y veamos que sale de la terminación 97 Ya tengo aquí el huevo con la terminación 97 Entonces veamos el contenido En este caso, pues deben ser los faltantes Aquí está, el slime es de un color distinto Este es como color azul, igual que el empaque Y pues obviamente son los aliens, como les digo, los que restan En este caso es el verde Y uno color morado Vaya, según yo era azul Pero en sí, estos son los aliens restantes Y como pueden ver en las instrucciones que les he mostrado Pues aquí está el contenido que viene siendo estos facehugger Y este no alcanza a ver qué es Pero ahí está Entonces déjenme sacar todos de su empaque azul Y veamos qué tal están las figuritas ¡Gracias! 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 Y en sí, esto es todo por el unboxing Realmente las figuritas están bastante bien Me gustaron mucho Lo único que no me agradó tanto fue que incluyeran el slime junto con las figuras Ya que pues fue algo difícil quitarles el residuo Sobre todo en las partes con picos o en las conexiones en sí Pero si lo hubieran incluido aparte sería perfecto Creo que están bastante bien Si les gusta Alien Creo que es un objeto perfecto para su colección De hecho también está la Alien Queen La reina Alien de Mega Construct Bastante buena, la quiero conseguir Pero al menos esto es un buen inicio Recuerden que para que les toquen todos diferentes Deben fijarse en el número que está debajo del huevo Estos, el blanco y el gris son del 94 Bueno, con terminación 94 Rojo y cobre, terminación 96 Y el morado y este verdoso con la terminación 97 Entonces gracias por haber visto este video Gracias por haber visto este unboxing Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!